Hola amigos, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar o su trabajo, o en el lugar donde estén viendo este video. Muchas gracias por tomar un tiempo para aprender juntamente con nosotros. Hoy hablaremos acerca de los estilos de familia. Hay diferentes estilos de familia. Hay padres buenos que tienen hijos malos. Hay hijos buenos que tienen padres malos. Cada quien decide si ser bueno o ser malo. Podemos esforzarnos y cumplir nuestro papel como padres. Educarlos, disciplinarlos, darles amor a nuestros hijos, buenos principios y valores. Sin embargo, no es garantía que nuestro hijo será bueno. Él decidirá. Él tiene voluntad para decidir. Si aplica los consejos que ha aprendido de su familia o de sus padres. No hay ninguna garantía. El que seas un buen padre, una buena madre, tendrá buenos hijos. No hay garantía. Pero sí tendremos la satisfacción y una conciencia tranquila por haber cumplido bien nuestro papel, que es lo más importante. Dios quiere que cada uno cumpla su papel, su responsabilidad. Y mi responsabilidad como padre es cumplir bien mi papel. Así es que hay diferentes tipos de familia, porque vivimos de diferentes familias. Tenemos diferentes formas de ver la vida. Fuimos educados de diferentes maneras. Hay familias. Hay familias que no se interesan por los problemas, cada quien por su lado. Hay familias que se unen para resolver los problemas. Hay familias donde manda la mamá en la máxima autoridad. Hay familias donde manda el papá. Y lo que diga eso se tiene que hacer. Y nadie opina. Algo diferente. Hay familias donde manda a los hijos. Lo que quiere el hijo, eso se hace. Y si no hace sus perrinches, y tenemos que cumplirle sus caprichos. Cada quien vive como quiere. Vivimos un mundo así porque hemos aprendido así de nuestros padres, de la sociedad, de la información que hemos permitido que llegue a nuestra mente. Así es que vivimos de acuerdo a la información, a la enseñanza que hemos recibido. Pero hay un problema terrible, querido amigo, la ignorancia. Es un gran enemigo porque no nos permite conocer, investigar, para cambiar nuestra forma de ser, de pensar. Muchas familias prefieren vivir en la ignorancia. Ahora, si hablamos de la familia cristiana, la familia cristiana no es aquella que tiene la Biblia o que va a la iglesia, canta, ora, predica. No es aquella que tiene la Biblia abierta en su casa con el Salmo 91. Hay muchas familias que van a la iglesia, cantan y oran y hay violencia, adulterio, abuso, maltrato. Y hay muchos que predican la palabra. Así es que la familia cristiana no es aquella que tiene una Biblia con cuatro veladoras en cada esquina de la Biblia. La familia cristiana es aquella que aplica, que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Que tiene un serio compromiso con Dios de obedecer, de someterse a Dios, de cambiar su vida y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es importante, querido amigo, que entendamos todo esto. Hay tres tipos de familias. Número uno, la familia antagónica. No hay paz, no hay tranquilidad en esa familia. Se odian, se gritan, se maltratan. Están al filo del cuchillo, se sientan a comer y es pura gritería, puro problema, pura dificultad. Hay constantemente enojo y rivalidad en esa familia. Otra familia es la familia dominante. Donde hay una lucha de poderes, donde el papá o la mamá quiere controlar, quiere dominar. Donde no se quieren someter unos a otros. Donde no hay una autoridad apropiada. Donde solamente hay dictadura. Donde solamente el papá o la mamá, sin tomar en cuenta principios, enseñanzas saludables, quiere tomar el control, el dominio. Quiere ser los amos, los reyes del hogar. No es una familia saludable. Y todo porque el pecado destruyó. La forma de ver la vida apropiada. Cuando el pecado llegó a Adán y Eva, empezó rivalidad entre ellos. Ahora Adán quería ser machista, autoritario. Suchugar, esclavizar a la mujer. Y ahora la mujer también quería tomar ese dominio, ese control que el hombre equivocadamente ha tomado. Ahora el deseo de la mujer es ser como el hombre. Como hoy en día vemos que la mujer quiere hacer lo que el hombre hace. Tomar, beber. Y que nadie les diga nada. Y es una forma inapropiada de ver la vida en la familia dominante. Manipuladora, controladora, subyugadora. Esclavizadora, donde o el hombre o la mujer viven en la esclavitud. Y uno de ellos vive dominando, esclavizando a los demás. Es importante, amigo, analizar. Que hay una lucha dentro de la familia. Y por otra parte, el otro tipo de familia es la familia aislada. Cada quien hace lo que les gusta. No enfrenta los problemas. Cada quien vive de una forma independiente. Ante un problema, cada quien hace lo que mejor le parezca. No conviven. No platican. No se relacionan. Cada quien por su lado. Cada quien se aísla. Y la familia que es bueno que tú y yo tengamos. Que Dios quiere que tengamos en la familia cooperativa. La familia cooperativa. A veces el orgullo llega y no se pide relacionarnos adecuadamente. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero si determinamos ser aquella familia cooperativa. Las cosas van a ser mucho mejor. Ya que la familia cooperativa se unen. Enfrentan los problemas juntos. Buscan soluciones juntos. Pasean juntos. Conviven juntos. Salen a vacacionar juntos. Establecen reglas sobre la familia juntos, saludables. Basándose en los principios que Dios ha marcado. Los padres son líderes apropiados. Líderes humildes. Sencillos. Justos. Que buscan que las cosas marchen bien saludablemente. Donde el hombre y la mujer toman acuerdos. Donde el hombre cumple bien su papel. Su responsabilidad como cabeza. Y enseña valores y principios a los hijos. Donde el hombre quiere ser un líder bueno como Jesús. Quiere llevar las cosas no a su gusto, a su capricho, sino como Jesús. Siguiendo sus principios, sus valores. No hay autoritarismo. Es una familia cooperativa. No hay sometimiento, subyugación. Hay comprensión, hay amor. Y toman acuerdos. De acuerdo a la bendita palabra de Dios. ¿Qué tipo de familia tienes tú, querido amigo? ¿Una familia antagónica? ¿Una familia aislada? ¿Una familia cooperativa? Podemos cambiar y decidirse en la familia cooperativa. La familia que Dios quiere. Una familia unida. Una familia que busca tomar soluciones ante el conflicto. Sanos, saludables. Basándose en los principios de Dios. Es importante cambiar. Que a lo mejor tú eres joven. Pero tarde o temprano te vas a casar y vas a formar una familia. ¿Qué tipo de familia quieres tener tú? Hay que hacer los cambios. Empecemos cada uno a cumplir nuestro papel. Nuestra responsabilidad dentro de la familia. Hemos hablado, querido amigo, acerca de los diferentes estilos de familia. Si te gusta este mensaje, compártelo a ustedes queridos. Que Dios te bendiga.